Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, auditorio de Hable Como Habla completamente, en vivo desde el más occidental de todos. 7.58 minutos a esta hora de la noche. Miren, realmente un ambiente muy familiar, bastante tranquilo. Hoy en el primer día del segundo festival de la cebolla que se realiza como parte de ese incentivo a los productores de cebolla en este departamento de Ocotepeque. Aquí donde estamos es el parque o la plaza principal de Ocotepeque para esa población que viaja por el país pero todavía no ha venido a este departamento. Y la población que está aquí, lo que está esperando es nada más ni nada menos que la coronación de la reina del segundo festival de la cebolla. Eso es lo que está esperando, esta población que están viendo ustedes acá en este momento con un escenario ya armado en Ocotepeque, compañeros. Mucha alegría, vemos bastante población y importante mencionarlo, Hable Como Habla, Televisión Digital, únicos en este bonito lugar abogado Pablo Gerardo, único medio de comunicación nacional, dando cobertura permanente a todos estos eventos acompañando a nuestra población en el occidente del país. Si no hay consulta, si a la espera de la coronación de la reina del segundo festival de la cebolla, acompañado de niños aquí, miren que precioso realmente los niños que se han venido en familia, que aman HCH. Regresamos a estudios principales, si no hay consulta, abogado Pablo Gerardo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Santiago. Y para Hable Como Habla, Medianoche, pues ya tendremos quién es la reina, porque hoy es la coronación. Está programada para esta hora, son las 8 de la noche en punto, está programada para esta hora, pero será en Hable Como Habla, Medianoche, otro contacto siempre con Santiago López para que nos diga quién es la reina.